Tres corazones heridos Puestos en una balanza Uno que pide clemencia Y otro que clama venganza Y el millón tan adolorido Solo con llorar descansa Tres corazones heridos Ya perdieron la esperanza Y mi corazón morirá Y sin ti no puede latir No puede vivir Un corazón sin amor Fueron como tres hermanos Los corazones del pueblo Tanto supieron de amores Que los mató el sentimiento Y el mío tan decepcionado Solo y triste se derrumba Lo que fue jardín de flores Ahora solo es una tumba Y mi corazón morirá Pues sin ti no puede latir No puede vivir Un corazón sin amor Lo que fue jardín de flores Lo que fue jardín de flores